¡Suscríbete al canal! Se separa la pareja, la función parental continúa, entonces la pareja tendría que ver de qué manera se relaciona para que sus hijos estén lo mejor posible. Es decir, me parece que a los hijos hay que darle prioridad y que los hijos los afecta menos el divorcio si el post-divorcio es bueno. Es decir, hay buena relación entre los padres, hay armonía, hay ciertos acuerdos para que los hijos puedan estar tranquilos, seguros, no vivan esta incertidumbre, este cincronazo. O sea, estos chicos pueden desarrollarse sanamente en medio de un clima de divorcio, de alguna manera. Sí, de alguna manera sí, por supuesto, siempre y cuando los padres les aseguran que los siguen queriendo. O sea, que hay situaciones que no van a cambiar, que si bien la familia va a ser distinta, cambia de forma, no por eso dejan de tener un papá y una mamá. También hay que considerar que por ahí si no se divorcian y no se llevan bien esta pareja, para los chicos puede llegar a ser peor. Sí, muchas veces los mismos chicos piden que los padres se separen porque a veces hay un clima violento en la casa que los perjudica mucho. Bien. Entonces, bueno, habrá que ver cuáles son las bases como para que esta familia, de alguna manera, siga existiendo y los chicos puedan desarrollarse bien, ¿no? Sí, que haya lugar para los chicos, que se les dé prioridad, es decir, que tengan un lugar para sus reclamos, para sus intereses, para sus deseos. Porque no hay que olvidar que los padres, ante estas situaciones de divorcio, están muy impregnados de angustia, de tener que resolver muchas situaciones inesperadas. Entonces, a veces no tienen espacio psíquico para ocuparse de los hijos. Y los hijos necesitan una gran atención y asegurarse de que, bueno, de que no van a ser abandonados. Otra de las cuestiones importantes es que se sientan libres de querer a los dos padres y estar tranquilos con los dos padres. Y que los dos estén por igual, ¿no? Sí, por igual o más o menos, a veces la exactitud no es posible, pero que sientan que pueden contar con los dos padres de igual manera. Digo, porque a veces, bueno, un padre viaja, o bueno, de alguna manera, que entre los padres haya acuerdos, ¿no? Que no se estén peleando, porque hay divorcios patológicos que durante años se siguen peleando y los hijos terminan siendo un botín de guerra. Y se los usa para perjudicar al otro cónyuge, o al otro ex cónyuge, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, esto para los chicos es terrible. Además que estos problemas después se trasladan en el tiempo a la familia que forman estos chicos, ¿no? Sí, y además muchas veces traen muchos síntomas, ¿no? Síntomas escolares, síntomas físicos. Yo atendí a una chica que tenía muchos problemas físicos a raíz de la separación de los padres, pero de la separación terrible de los padres, que no dejaban de pelearse y de, bueno, y de tirar situaciones feas, de hablar mal de un padre a los chicos. Eso cree... Sí, formar bandos, eso es terrible. Formar bandos, no dejar que el chico pueda disfrutar de su tiempo con el otro padre. Sí, sí, sí. Tratar de, cuando el chico está con el otro padre, no estar mandando mensajes continuamente. El mejor consejo, en definitiva, es no olvidarse de los hijos, ¿no es cierto?, y de la crianza que tienen que tener esos chicos, manejarlo con responsabilidad. Y los problemas que tenemos internos, tratar de que ellos no lo absorban, no lo vivan todo el tiempo. Sí, muchas veces se transmiten cuestiones inconscientes que los padres mismos están elaborando porque el divorcio es un duelo, y bueno, para los padres también es difícil superar esa situación. Y muchas veces hay cuestiones que inconscientemente se las trasladan a los chicos. Por eso está bueno pensar y reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a dar un teléfono para todos aquellos que quieran comunicarse con Cecilia Pedro, es 156-67-26-48. Ahí vemos 341-6-67-26-48. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Bueno, feliz año, con mucho amor y paz para todos. Muchísimas gracias y nos veremos en el 2023. Nos vemos en el 2023. Felicidades. Felicidades para todos. Vamos ahora al consultorio, el doctor Enrique Solarki. Felicidades para todos.